¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Pues vamos con otro vídeo para el canal chicos, que ya ha salido el nuevo evento, el último evento de este FIFA gente Creo que está confirmado ya chavales y nada, vamos a pegarle un ojo rápido gente, que ya mis compañeros ya han hecho ahí un repaso del bueno gente Y nada chicos, aquí tenemos un pase chicos, ojito que está el bueno de Wambisaka, también está al que le vamos a hacer review hoy El bueno de Lewandowski chicos, ya veréis, una locura ese hombre, pero bueno, vamos a ver este Wambisaka por aquí, un poquito, ojito, a ver, buena velocidad Buenísima defensa, pues no tiene tanto físico como un Danfri por ejemplo, pero tiene buena altura, alto en defensa, ojito con eso Se lanzan las entradas, el refuerzo un poco bueno, pero bueno, los refuerzos ya sabéis chicos que ya se acaba la temporada, así que los refuerzos tampoco Tenemos por aquí también jugadores de estos por aquí gente, tenemos un Salah por ahí de extremo derecho, ojito, Vinicius, Gnabry También en otro apartado tenemos más jugadores chavales, ese Hammer por ahí cuidadín chicos, ese Muller por ahí también Vamos a ver que por aquí tenemos más, venga gente, Mbappé, Jordi y Alba, cuidadín con esos dos chavales Vamos a ver un poquito Mbappé gente, que cuidado con Mbappé gente que está roto eh, el refuerzo bueno chavales Nada, las están buenísimas, fijaos el físico que tiene Mbappé gente, 128, muy bueno vale Nada, de loco gente, fijaos, velocidad final, bueno chicos, a ver, es que ya acabando el FIFA tienen que estar todos chetados Pero fijaos la fuerza que lleva, ojito que está fuertísimo gente, muchísima fuerza y los saltos y cabezazos que van bien por arriba también De, muy bueno este Mbappé gente, muy bueno este Mbappé, alto y bajo por ahí, tiro de calidad Ahí le falta un rango especial o que, hay un hueco ahí chicos Pero bueno gente, este Mbappé cuidadín chicos, si queréis alguno que le haga review aparte gente Me lo decís y a ver si lo traemos chavales Por ahí tenemos un Bale también con DCP, tenemos ese Haaland por ahí, ojito Ese Drogba inalcanzable gente, Kimpembe por ahí, ese Robertson, ojo Ojo Robertson, habrá que mirárselo bien a ese Robertson chavales Porque Robertson siempre está chetado eh, ojito, a ver si peligra Hernández A ver si peligra, ya veremos, ya veremos chavales Vamos a ver un poquito este Haaland 119 ya casi al tope chavales, cuidadín El refuerzo es el bueno chicos Y bueno, stats buenísima gente Velocidad, tiros, todo bueno, todo bien Todo bien para este Haaland chavales Está más chetado en stats Lewandowski, vale gente Pero bueno, habrá que probar a este Haaland Habrá que probarlo chicos, pero vamos Segurísimo que lo probamos y ya veremos Ya veremos si se viene al team Lewandowski se viene al team Ya veremos gente, venga, vamos con lo que nos ocupa chavales Que es con el bueno de Lewandowski Que estaba ahí en el pase Pero lo íbamos a comprar Vale gente, lo íbamos a comprar por unos 52 millones o así Vale chavales, unos 52 millones Lo compramos gente, quería comprarlo Ya quería probarlo rápido chicos No me quiero esperar Digo, lo quiero ya Quiero probar a este hombre ya gente Venga, lo compramos 52 millones para el bueno de Lewandowski Chavales, vamos a verle las stats Porque son una auténtica barbaridad Está muy loco este Lewandowski gente Fijaos Fijaos chicos Es como el Ronaldo Como el Messi Del evento Está muy roto Vale gente, está muy roto Lo que tiene mejor Es la fuerza y la agresividad Fijaos la fuerza chicos Y agresividad Todo al tope Vale al tope Al tope gente Este hombre es un monstruo Este es imparable chicos Ahora lo veréis en la review Porque es que es imparable Este sí que es un jugador de rugby Este es un jugador de rugby Vale gente Es uno de los que les pasa Es el balón y se va corriendo Y todos los demás A su alrededor Se van cayendo Pues este es Así Jugador de rugby Chavales Transformado en jugador de fútbol Vamos a compararlo un poquito Con el bicho Gente Ojito Que gana en tiros el bicho Ojo que gana en tiros el bicho Aun estando por debajo En GRL Cuatro puntos A ver Lo demás le gana A ver Por un punto Y esas Pero chicos El bicho también está muy roto Bicho a ver gente Muchísimo Pero es que este Lewandowski chicos Es una barbaridad Es una barbaridad chicos A ver Allí lo comparamos un poquito Pierden centros Que ya ves tú Para qué quieres centros Un delantero Para qué quieres centros Un delantero hermano Pero bueno Ahí tiene el bicho 140 de centro Por si acaso Venga chavales Fijaos ahí Le gana en salto cristiano Pero por poco Por poco chavales Pero nada gente Este Lewandowski El mejor delantero del juego Ahora lo veremos in game Ahora 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 veremos A ver Las conclusiones que sacamos Con este hombre Venga Lo ponemos en el equipo Chavales Vamos a ponerlo ahí Por cristiano gente Y vamos a verlo in game Vamos a verlo in game Chicos Como siempre Primero a ver cómo se mueve La agilidad que tiene Pues bueno chicos Fijaos Primer muerto El primer muerto Ya ahí Ya la primera baja La primera baja De Lewandowski Has osado A chocarte contra Lewandowski Hermanos No sabes lo que has hecho Porque te estás chocando Pues contra una montaña ¿Vale? Da igual quien seas Vas a caer al suelo seguro Porque es que este hombre Está muy fuerte Vale gente Temas de habilidad Agilidad Y eso Bien Bien chicos A ver Tampoco es que sea un patinador Tampoco es que vaya flotando Por el campo Pero tiene muy buena agilidad Chicos A ver Es muy grande Es muy fuerte Y la agilidad que tiene Está bien No se nota Muchísimo que dices Hostia que ágil eres hermano Eres un ninja No No es un ninja Pero bueno Está bien la agilidad Aunque la tenga al tope Y eso Da igual Eso en game Algunos jugadores Se nota más Y se nota menos En otros ¿Vale chicos? Este se nota Está muy bien Pero tampoco es que sea aquí Tampoco es que sea aquí Un ninja Lo que he dicho antes ¿Vale chavales? Pero se mueve muy bien ¿Vale gente? Se mueve muy muy bien Chicos además la fuerza que tiene eso Es que eso lo rompe todo ¿Vale? La fuerza que tiene Es que Lo hace que sea Completamente imparable Gente El tema de regate Muy bien Muy rápida La rulética que tiene Chavales El de tacón a tacón Es de loco Gente Es efectivísimo chicos O sea Muy efectivo el de tacón a tacón Fijaos ahí como se mueve chicos Se va de todo el mundo ¿Vale? Pero no se va de todo el mundo Porque sea ágil Y sea un jugón Se va de todo el mundo Por la fuerza que tiene Porque Es como Es como jugador de rugby ¿Vale gente? Chicos Es que no lo pueden parar No lo pueden parar Fijaos ahí como se va chicos Esto es un milagro Esto es el portero Se convirtió aquí en Spiderman Y eso no sé por qué no entró Gente Aún lo estoy Aún lo estoy Meditando ¿Por qué no entró eso? Venga Fijaos ahí chicos Como se mueve Nada Perfecto Entre dos ahí Se mete bien Asistencia para su amigo Van Basten Y Van Basten para adentro También juega muy bien de espaldas Te mete asistencia Porque aguanta muy bien el balón Es tipo Benzema Que te mete pases Porque te pone el culo ahí Y de ahí no pasa nadie ¿Vale chavales? No pasa nadie Gente O sea Ese es buenísimo Fijaos ahí Como se mueve chavales Velocidad Velocidad gente Buenísima La he notado bastante bien La velocidad chicos Luego lo veremos Que se va a medir ahí Contra Varane Y no lo pueden parar Fijaos Otro muerto Otro muerto Ya lleva tres bajas Venga Vamos a ver Más bajas chavales Ahí tenemos Nada Muerto Muerto también Venga chavales No se pueden chocar Contra este hombre Porque acaban Acaban en la morgue ¿Vale gente? Venga vamos a ver Los golitos Gente Que me marqué Muchísimos goles Con este hombre Chicos Porque claro Es su trabajo Es su trabajo Este hombre ¿Vale? Y lo cumple Pero a la perfección Porque gente Es que no te A ver Si que te falla Habéis visto Hay que fallar Buenas cuantas Pero bueno Como todos Pero chicos Es el killer Más potente Creo que he probado En este juego Mejor que Cristiano Ronaldo Son muy parecidos Gente Son muy parecidos Cualquiera de los dos Que tengáis Es buenísimo Pero chicos Este la fuerza que tiene Yo creo Que lo hace estar Un peldaño por encima Solo por la fuerza Que tiene Y es completamente imparable ¿Vale chicos? Fijaos ahí Fijaos Fijaos Que no lo pueden parar ¿Vale gente? Fijaos los movimientos El de tacón a tacón Buenísimo gente Y nada De cara a puerta Es un loco ¿Vale gente? Es que te las mete todas Te las mete todas Chavales Fijaos ahí Buenísima Nada Se chocan contra él Fijaos que se chocan contra él Y nada Es como si Como si fuera lluvia para él O sea Los jugadores para él Son lluvia ¿Vale? Son gotas que le resbalan ¿Vale chicos? Es una barbaridad Este hombre Más te las mete de todos Los colores ¿Vale? De primera De lejos De cerca De cabeza También Luego veremos de cabeza Chicos Que es un killer Por arriba Es un loco también Fijaos ahí Aguantando Esperando a los rivales Se va de todo el mundo Y gol fácil Gol fácil para él Gol fácil para él ¿Vale chavales? Venga Vamos a ver Porque hay un montón de goles Son una barbaridad de goles Las que meto con este hombre Fijaos Como arranque gente Como a este hombre Le dejes un centímetro Se acabó Porque tiene muy buena velocidad Aparte Es muy fuerte Chicos Si le dejáis un centímetro Este hombre ya despedió Porque va a ser gol Va a ser gol A no ser que ocurra Algún tipo de milagro Y el portero Se transforme en el mismísimo Spiderman Y se la pare Pero Normalmente es gol Fijaos ahí Ruleta perfecta Fijaos la velocidad Chicos Fijaos la velocidad Buena ruleta Ahí con el de tacón a tacón Y gol fácil Y gol fácil Para Lewandowski Gente No sé cuántos goles metí Muchísimos Muchísimos gente Pero bueno Fijaos ahí Velocidad contra Varane Velocidad contra Varane Nada Nada Le saca trozo Gente Le saca trozo No lo puede parar Y por supuesto Que para adentro Vamos a ver Más jugaditas por ahí Venga Más velocidad De Lewandowski Chavales Vamos a ver Nada Goles fáciles Goles fáciles Se mete hasta la cocina Hermano Y para adentro Vamos a ver Otra jugadita más por ahí De Lewandowski Doble ruleta De tacón a tacón Ahí si se la pasas Pues se queda solo En el bet Pero claro Lo estamos haciendo review Tiene que hacerlo todo él Fijaos ahí Amado de tiro Chute de lejos Y para adentro Golazo Golazo este De Lewandowski Chavales Vamos a ver más Vamos a ver ahí De tacón a tacón Cuidado que la pierdes Pero la vuelve a recuperar Porque es un toro Se choca Biddy contra él Nada Te has chocado contra una pared Hermano Cuidadina ahí Buenísima esa Y para adentro Otro gol más chavales Para la colección Porque este hombre Tiene colección de goles ¿Vale? Tiene un álbum de goles Y cuando a sus nietos Se lo enseñe Pues sus nietos Cumplirán 10 años Mientras se lo enseña O sea Si empieza a enseñarle los goles Con 5 años A sus nietos Se acabarán con 10 ¿Vale gente? Venga chavales Más goles de Lewandowski Nada ahí Varane no lo puede parar Nada se tiene que tirar al suelo Pero nada F F por Varane chavales Otro gol más Del bueno de Lewandowski También tiene goles De 9 de pillo ahí Atento al rechace Y para adentro Chavales Vamos a ver otro ahí Asistencia de Varane Ojito Asistencia de Varane Madre mía Que hacías ahí Varane Sumándote al ataque Y chicos De cabeza Pues nada gente Dios ¿Vale? Gente de cabeza Pues gente Pues es una locura También Todas Todas ¿Vale? Casi todas Muchísimas Muchísimas Va a meteros de cabeza De córner Chicos O si centráis Pues gente Este hombre Para el queso Es lo mejor Cuidado que mete al portero Adentro de la portería Y todo chavales Ojito con este hombre Gente Y nada Gente Muy bueno Vamos a ponerle nota Al bueno de Lewandowski ¿Es el mejor delantero Del juego? Pues no sé chicos A ver Pues si dices que sí Si dices que es el mejor delantero No estarías equivocado ¿Vale chavales? Así que Sí Posiblemente sea el mejor delantero Del juego Ronaldo también es muy Muy bueno Chavales Si dices que Ronaldo Es el mejor También te lo compro Pero es que este Lewandowski Gente Está muy chetao Y yo es que no le veo Ninguna pega Es que no le veo Ninguna pega He intentado buscarle Pegas chicos Y no le veo Ninguna pega Así que este hombre Por supuesto Que para mí En mi opinión Es un Diez Chavales Y nada más gente Hasta aquí el videíco Ya sabéis Si queréis que le haga review A alguno más chicos Me lo decís Y se la hacemos Si se puede ¿Vale gente? Venga Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Dale a like Si quieres Y si no quieres También que nosotros Seguiremos subiendo vídeos Aunque no nos vean Y Jesucristo No nos vemos en el siguiente No nos vemos en el siguiente No nos vemos en el siguiente